La primera tiene que ver con uno de los temas que usted mencionó en relación a la política de educación que viene llevando adelante este gobierno, en relación por un lado a lo que ha sido la declaración de Purmamarca que han firmado todos los ministros de Educación de las distintas provincias, cuáles son además de la Agencia de Evaluación de Calidad Educativa los ejes en los que ustedes están pensando avanzar y cuáles en esa línea los plazos que prevén para hacerlo. Y en ese sentido también, cuál es el plan de acción y el programa que vienen pensando en relación a la implementación de la obligatoriedad de las salas de 3, un tema que está en discusión en esta Cámara y que entendemos que próximamente empezaremos a tratar, pero que fundamentalmente debe buscar mirar desde mi punto de vista la obligatoriedad del Estado. ¿Cómo hace el Estado para garantizar hoy la cantidad de salas que se necesitan en nuestro país y de docentes para poder cumplir con este objetivo que es la escolarización temprana de nuestros niños? Claramente como una política de inclusión y de acortar y achicar brechas educativas. En segundo lugar, tiene que ver con una situación que está atravesando la provincia de Córdoba en materia de inundaciones, donde usted sabe que hay más de 700.000 hectáreas bajo agua, es una situación que ya viene transcurriendo hace varios años, que se viene agravando, donde el nivel de las napas va subiendo progresivamente y donde estamos por entrar a una nueva temporada de lluvias sin las obras que nuestra provincia necesita para canalizar lo que es un verdadero desastre hídrico, ganadero y humano fundamentalmente. Escuelas rurales sin clases, algunas de ellas ya colapsadas, la pérdida de más de un 10% de la cosecha gruesa, 55.000 caminos rurales intransitables, en definitiva todas cuestiones que si bien forman parte de la órbita provincial, nosotros entendemos que sobre todo por la falta de compromiso o del desarrollo de las obras es necesario el acompañamiento del Estado Nacional y también porque es una problemática que excede a la provincia de Córdoba y que involucra entre otras a la provincia de Santa Fe. Entonces conocer en esa línea la mirada que vienen teniendo ustedes sobre el tema y los aportes que el Estado Nacional puede hacer para acompañar a la provincia de Córdoba ante esta problemática que está atravesando. Muchas gracias. Gracias señora diputada.